¡Hola, pistis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de noviembre de 2022 y pregúntate de verdad, ¿de qué te sirve el que te autorrecrimines por lo que no hiciste en el pasado? No sirve de nada. Debes enfocarte en el día de hoy. Cada amanecer, cada apertura de ojos por la mañana es una nueva oportunidad. Aunque pueda sonar muy romántico, muy bucólico, muy literal, literal, literario, mejor dicho, realmente es así. Porque todos nos reseteamos al despertar en varios aspectos de la vida. Y perder un día valiosísimo como el de hoy, pensando en lo que pudo ser y no fue, ¿para qué sirve? No, procura no volver a cometer los mismos errores habiendo aprendido de lo que no funcionó, pero debes cultivar en ti la disciplina y la determinación. Eres, de hecho, un ser sumamente talentoso, pero a veces no eres consciente de eso. Y eso es lo que ha hecho que en algunas ocasiones no logres lo que deseas en el tiempo en el que piensas. Deberás exigirte un poquito más y saber que tu momento es ahora, hoy. Que ahora es donde tienes que aprender a vivir, desde energías de superación, aprendizaje, estabilidad. El saber lo que tienes para dar te ayudará a dar frente a las mil y una oportunidades que vengan ante ti de forma más cabal y acertada. Solo apostando a ti como único o única ganador y en lo que eres es como conseguirás dejar atrás ciertos complejos que hasta ahora no te han traído nada bueno. Debes aprender a vivir por ti y para ti. Es totalmente comprensible el que quieras estar siempre para esos seres queridos que te han demostrado no solo amor, sino también lealtad. Pero debes tener presente que con dependencias emocionales y apegos no conseguirás trascender y evolucionar como ser de luz. Deberás apostar al equilibrio y saber canalizar tus emociones de la forma más beneficiosa para ti. Procura aprovechar cada día para hacer eso que te llena el alma, ya que basta de que dejes las cosas para después, sino que debes hacerlas ahora. Acuérdate que el tiempo pasa para todos, por igual, al mismo ritmo, y debes aprovechar tu presente pensando en el futuro. Vive, canta, sueña con energías de prosperidad y además de hecho hoy es que tienes unos planetas maravillosos porque, por ejemplo, Mercurio te da el intelecto maravilloso que necesitas. Júpiter te da las ganas de seguir adelante. Plutón te da esa personalidad profunda para analizar las cosas sin atascarte tampoco mucho en ello, sino con lo justo y necesario. Aprovecha todas esas virtudes y más que irás descubriendo si te dejas sorprender por la vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En cuanto al tema de la salud, estás en un punto existencial en el que debes tener presente que tu salud es mucho más importante que cualquier otra cosa. Si eres de los que está padeciendo alguna tos que actualmente presentas y que te hace sentir realmente sin ánimos, por ejemplo, por el dolor que te hace experimentar en la garganta, no es algo que debas tomar a la ligera. Debes buscar asesoría médica respecto al medicamento o jarabe que pueda hacerte un mejor beneficio y efecto. Solo actuando de forma inmediata es como consigues paliar cualquier cosa que esté iniciándose. El aprender a cuidarte de forma preventiva sin caer en obsesiones, también hay que decirlo, tu cuerpo lo agradecerá. No sigas con ese patrón de descuido en cuanto a la salud que tanto daño te ha podido hacer porque es momento de cambiar para mejor, ya sea acudiendo a las fuentes oficiales o ya sea en cualquier cosa. Si no te duele nada, ni siquiera el cuello, oye, enhorabuena, sigue haciendo lo que haces. Y en cuanto al tema laboral, tu creatividad es increíble. Tu gran anhelo es surgir y demostrarle a todo aquel que ha dudado de tu talento que sí que eres capaz de brillar con luz propia. Pero más allá de demostrar de qué estás hecho o hecha, debes enfocarte en ti, en lo que deseas experimentar y aprender como profesional. Solo sabiendo muy bien lo que deseas para tu vida laboral es cómo lograrás avanzar como trabajador y forjarte sobre todo, fíjate, ya no es solo el éxito o el aprendizaje o la enseñanza o el crecimiento de que puedas tener un trabajo mejor, sino demostrarte a ti mismo o a ti misma la validez, que eres válido. Siempre debes recordar que con esfuerzo, disciplina y mucha asertividad, si te lo propones, lo consigues. En nada, en un pitch pass, ahí lo tienes. Si estás buscando trabajo, ¡guau! Si tuvieras por algún casual una entrevista en este día o en los días venideros, vas a tener un talento para hablar y para comunicarte increíble, potente, poderoso. Y para el tema económico-financiero, estás un tanto preocupado o preocupada. Y es que ciertas deudas pasadas o compromisos financieros se te han podido acumular, ir juntando poco a poco, en muchos casos, y no hayas la manera de hacerles frente acertadamente. Lo primero que deberás hacer es llenarte de paciencia, tratar de no entrar en un estado de pánico o desesperación, ya que con diálogo y buena comunicación podrás dar a saber a tus acreedores, que necesitas un poquito más de tiempo para ponerte al día, y cumplirles a nivel económico. Los mismos van a confiar en ti si nunca les has fallado. Y justo eso es lo que te permitirá seguir adelante organizándote mejor y aprender la lección de que tal vez debas buscar algo complementario para ganar un poquito más o intentar buscar la forma de administrarse un poquito mejor. Pero bueno, que en general, si tienes alguna deuda pendiente o alguna cosa, le vas a dar solución enseguida. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 3, el 34 y el 46. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, para poder amasar sin reservas un amor grande, un amor potente y con toda la buena energía del cosmos, primero tienes que reconocerte como ser de amor y saber que vales muchísimo. Solo, sabiéndote valorar, es como podrás transmitir buenas vibras, haciendo que tu compañero o compañera afectivo se dé cuenta diario que está junto a un ser increíble, lleno de mil cosas buenas por descubrir. Así que déjate llevar por lo que sientes. Ya no te limites más. Como ser de luz, tienes el alcance de tus manos, las herramientas emocionales necesarias para descubrirte a ti mismo o a ti misma y entonces sabiendo una vez quién eres en autenticidad, afianzar el amor con tu pareja. Que precisamente sientes por tu pareja más que nunca y que te ha demostrado a diario que te aprecia y que verídicamente quiere estar y permanecer a tu lado y así saber de forma segura que el amor llegó a tu vida para hacerte muchísimo más feliz. Si estás soltero o soltera, primero que todo deberás aclarar esas inquietudes emocionales que tienes respecto a ti mismo o a ti misma. El querer ocultar lo que sufres en silencio con una falsa relación de pareja no te ayudará en absoluto. En el caso de que estés conociendo a alguien y no sepas muy bien, estéis en ese punto en el que no sepas muy bien si empezáis a ser pareja o solamente estáis conectando mucho. Entonces, que a veces ya pasa, que no se sabe si eres pareja o no. No te ayudará en absoluto autoengañarte. Primero que todo deberás sanarte, quererte desde la autenticidad y a partir de ahí tirar adelante con la historia que tengas ante ti y darte la maravillosa oportunidad de conocer a personas o a esa persona que te gusta para que puedas sincronizar contigo a nivel emocional, convertirse en tus amigos y tal vez sincronizar con alguien especial que esté dispuesto a descubrir junto a ti el amor más bello. Así que, adelante. Para el ámbito energético, hoy tu energía está un poquitín baja, con cierta sensación de desánimo en horas de la tarde. Con tristeza y apatía no vas a conseguir vivir tal y como sueñas. Así que aprovecha tu talento para bien y recuerda que solo siendo tú y amándote es como conseguirás prosperar y empezar a vivir desde el disfrute personal. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el cultivar todavía más ese deseo de cumplir con todo compromiso adquirido. Es lo que te permitirá avanzar y hacerte buena fama, seguir adelante y conseguir tus más bellos sueños. También ten cuidado con el desánimo, que solo te bloquea y no te permite demostrar de que estás hecho o hecha con todas tus potencialidades. Es momento de que busques vibrar desde energías de crecimiento y así brillar precisamente como nunca. También ten cuidado con criticarte o tratarte mal a ti mismo o a ti misma, que a veces te exiges tanto que cuando haces algo mal en lugar de reírte o de aprender de eso es como que te sientes mal obviamente porque eres un signo que quiere evolucionar. Saber que solo tú eres dueño o dueña de tu futuro y de las acciones que pudieran o no llevarte a la mismísima felicidad es momento de canalizarte desde energías de amor y entusiasmo, ni más ni menos. Y en cuanto a los estudiantes debes aprender a aprovechar tu tiempo. Eres inteligente, sí, pero en ocasiones no rindes tal y como deberías. Sabes que eres un estudiante entusiasta, pero eso no es suficiente. Si verídicamente quieres alcanzar el triunfo profesional, debes tomarte mucho más en serio tus estudios, que ya de por sí lo haces, pero dedicarle, por ejemplo, una horita más al día o intentar repasar apuntes pasados sin caer en la monotonía de estar leyendo cosas nuevas constantemente. Nadie esperará por ti. Por tal razón, desde hoy, aprende a priorizar tu tiempo y hacer las cosas con gran puntualidad, que precisamente tú eres un signo muy puntual. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy cercano, muy activo, sin ningún tipo de problema, de hecho, con una actitud realmente cercana, consciente y coherente. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día paciente, estable, armonioso, sin ningún problema. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día en el que sabes lo que quieres, cómo lo quieres y de la forma en la que lo quieres, y trabajáis juntos por ello, porque también estáis de acuerdo. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, piscis!